Hola amigos y seguidores de quienike.com Bienvenidos a este espacio en quienike TV Que quiero presentarles a una artista muy especial Se trata de la actriz Marilyn Patiño Que esta vez le da un giro a su carrera artística Y bueno, ahora se presenta como cantante Le apuesta a la música Con su nuevo sencillo Sigo Buena En compañía de Jason Jacky Comics Una canción llena de salsa choque Que yo sé que ustedes la van a disfrutar mucho Y por eso le damos la bienvenida Para que nos cuenten los detalles de esta gran producción Marilyn, muchachos, bienvenidos a quienike.com Hola, gracias Qué delicia, gracias por la entrevista Estamos aquí felices, felices de poder Compartir con ustedes en la distancia Ojalá personalmente más adelante Bueno, Sigo Buena Este es este lanzamiento en el que Bueno, Marilyn claramente hace su debut musical Y bueno, ¿con qué se encontrarán aquellos que la escuchen? Bueno, se van a encontrar con pura sabrosura Puro goce Timbal, marimba Las raíces de nuestra tierra Se van a encontrar con que nosotros tenemos una diversidad de instrumentos musicales Sonóricos Tenemos mucho, mucho, mucho aquí en Colombia Y con eso se van a encontrar con la identidad de su propia esencia Que es Colombia Bueno, ¿y cómo fue trabajar aquí la unión con Jason y con Comics? ¿Cómo fue esa unión, esa química? ¿Cómo llegaron a encontrarse para este trabajo? Bueno, te resumo así rápidamente Yo escribí una canción para embarazadas Y me conecto con un amigo mío que es productor de cine y de televisión Y le digo, mira, tengo esta maqueta Ya está grabada pues como la maqueta Y quiero a alguien que cante Salsa Choque Me dijo, yo tengo el que es Que es Jason Jig Entonces llego donde Jason Y le muestro la maqueta Y ahí, ¿qué pasó mi Jay? Bueno, Máster Marilyn tenía una idea súper clara De lo que quería para su canción Inicialmente ella quería estar en el rol de compositora Y estaba pasando por su etapa de maternidad Porque estaba embarazada Entonces tenía una canción que estaba apuntada a eso Lo que yo le dije es Hagámosla un poquito más amplia Reprimos el respeto de la canción Para que sea un poco más universal Entonces lo que decidimos fue Darle ese toque más internacional Por un lado con el tema de la letra Y cuando me dijo que quería Salsa Choque Dije, no hay que hacerla Con el que sabe de Salsa Choque Y ahí entra Comis Que ha hecho todos los éxitos de la Salsa Choque Que te puedas imaginar Lo que te has bailado y te has gozado Entonces sigo buena Esa canción que tiene una sonoridad muy sabrosa Que invita a bailar, a gozar Pero que tiene un mensaje muy contundente Y es que la gente No importa cómo se vea Sino cómo se sienta Y su actitud frente a la vida Entonces ahí ya Comis te contará Pues qué escucho y por qué Y por qué cada sonido en esta canción Sí, mira Esta es una canción muy interesante Yo cuando escuché la propuesta Que estos personajes me traen Dije, bueno Así como la canción tiene su mensaje positivo Hay que meterle la sabrosura Entonces decidí De que la musicalidad del tema Fuera algo potente Con mucho bajo Sonidos del Pacífico Como decía Marilyn Con esa esencia colombiana Pero también añadimos un poquito De guitarrita Que sonará algo más Reggae, rockcito Como para darle algo más internacional Que se escuche Colombia Pero al mismo tiempo Tenga ese gustico Y ese saborcito mundial Yo creo que lo logramos Una canción súper alegre Desde que arranca Tú ves que eso es con fuerza Par de timbales Y se arranca la banda Es una canción súper interesante Que no solamente trae alegría Sino que también ese mensaje positivo Buscando siempre cambiar vidas Porque yo creo que Para eso es la música La música es un instrumento Para poder de una manera Cambiar direcciones En cuanto a la vida En este caso a las mujeres Que han sido maltratadas Verbalmente por su aspecto físico Cuando en realidad La belleza real Está en el interior de las personas Entonces este tema Lo dejan muy en claro Estamos muy contentos De que la gente Lo haya recibido Como esperábamos Y lo están gozando Bueno, sí Es una canción también Perfecta para bailar Y bueno, sin duda Para seguirnos sintiéndonos buenos ¿No? Sí, así es El zapateo Sabroso Eso Bueno, Marilyn ¿Y por qué este salto? Todos Nos hemos conocido En su rol de actriz En diferentes producciones También muchas Exitosas de ella ¿Y por qué ese salto A la música? Bueno, pues Lo que Ya les he dicho En varias ocasiones Es que un actor Es como una rosa Con varios pétalos Se desprenden Varios pétalos De esta rosa Mucha gente Está sorprendida Pero yo Más o menos Desde los 20 años Siempre he estado estudiando Técnica vocal He tenido profesores Como Adriana Botina Cristian Bernal Laura Chaza Ahora Coni Medina Y bueno De cada uno He aprendido Y he estado Entrenando la voz Aunque descuidaba La tarea Y la descuidé Mucho tiempo Por estar haciendo televisión Siempre estaba ahí Esa sensación De que quiero Defenderme Quiero protestar O quiero Expresarme Por medio De lo que escribo Y Si se pudiera Dar cantando Pues sería maravilloso También Y si lo quiere cantar Otra persona También me parece Maravilloso Entonces Lo que hacía Era escribir letras Y el trabajo Yo digo que de la música Lo he tenido toda la vida Lo que pasa es que Ya ellos fueron Los que me dieron El empujón El último empujón Me dijeron Mira Cántala tú Porque yo ya estaba buscando Quién podía cantar Esa canción Que no fuera yo Me dicen Cántala tú Cántala tú Que tú Tú tienes la voz Yo digo Pero es que yo estaba Esperando una voz Súper brillante La cosa más apoteósica No importa Cántala tú Ellos me dieron Toda la energía La mejor energía Y aquí me lancé A mí no me pueden decir Hágale El camino musical Cómo ha sido este rol A lo que siempre Digamos Venía Marilyn Estando acostumbrada En televisión Bueno Feliz Dichosa Por tener Estos maestros A mi lado Gente tan talentosa Y poder absorber Un poquito De este talento De verdad Que Para mí Esto es un regalo Maravilloso De Dios Y el poder Tener la acogida Del público Esto no tiene precio Esto de verdad Que es divino Yo pensé Que iba a ser Mucho más difícil Te soy sincera Siempre pensé Que el tema De la música Y lanzarse Como cantante Iba a ser Un problema Porque Iba a ser Un problema Porque El tema De sonar Era muy costoso Siempre me pareció Muy costoso La música Y hoy por hoy Se da la oportunidad De hacerla Sin invertir Una cantidad De recursos Económicos Que antes Me lo pedían Y yo no La verdad No estaba dispuesta A pagar Por todo lo que pedían Para mover una canción Bueno y Sigamos ahora Con el Con el videotip Es un video divertido Muy colorido Donde se ve Acompañarse Del ritmo De la salsa Del baile En el que Marilyn sin duda Se expresa Y obviamente Con su experiencia Actual La verdad La rompe en este video ¿Cómo fue la producción De este trabajo? Bueno Aquí nosotros Como actores Jason y yo En la parte actoral Y en la parte Ya visual Comics Sugiere también Unas pantallas LED Que cambien de color Un piso Que cambie de color Nosotros queríamos También entre los tres Una pista de agua Bailar en el agua Que la pista Se le saliera El agua Y todo esto Ha sido creatividad De los tres Y el tema Musical Y la intervención Musical Si es propuesta 100% De cómics Bueno Y Aparte ¿Cómo ha sido La recepción Del público? ¿Cómo se ha sentido Marilyn Ante Digamos Las críticas O puede ser También Como alabanzas De la canción ¿Cómo ha sido De ser recepción? Bueno La verdad Es que a mí Siempre las críticas Siempre lo he dicho Las críticas Me hacen más fuerte Siempre son necesarias Yo creo que Esto Esto de las críticas Las que logro ver Porque hay muchas Que no las veo Y no estoy todo el tiempo Revisando Y no estoy pendiente De eso A mí me gusta Generar contenido Más no soy Tan consumidora Entonces No me logran Afectar La verdad Cuando leo Una crítica Así sea Grosera O sea Lo que sea Esto me fortalece No sé por qué Siempre ha pasado Eso en mi vida Que quieren destruirme Y eso me da más fuerza Bueno Marilyn Y pues conozcamos Un pedacito de la canción Que nos regales A nosotros ¿Cómo suena ese Sigo buena? La gente Se me complica ¿Qué es? Porque a mí Me ven pasaita Lo que no saben Es que lo que no tengo De cuerpo Lo tengo en mi dulce carita Bonita Chimbita Qué rica estoy Carnuita Dice Bravo Gracias Gracias Sin duda Una gran canción Bueno y muchachos Marilyn Sigue buena ¿Cierto? Aquí Si soy gordita Si soy gordita ¿Qué importa? ¡Ay! Eso bueno Si me da una gran energía Y una buena química Se ve En esta canción Bueno y Marilyn Podemos conocer más música ¿Vas a seguir por ese camino? ¿Cuáles son esos próximos proyectos? Mira que a mí me gusta mucho La Salsa Choque O sea me gusta mucho Yo creo que este va a ser el género Con el que me voy a seguir Identificando Así yo lo quiera La reina de la Salsa Choque Porque la verdad es ser honesta con mis raíces Ser honesta con lo que soy y de donde vengo La honestidad es lo más importante en un ser humano Yo creo que esto es parte de la honestidad Y la fidelidad que yo le tengo a mis principios Bueno ¿Y proyectos actorales también hay pendientes? ¿O hasta ahora de pronto solo seguir por ahora con la música? Bueno está la música Hay pendiente un tema ahí actoral de una serie Pero pues todo esto toca esperar a ver si se negocia Si se materializa Bueno Pero hay muchos, muchos planes Lo que pasa es que yo siempre digo que el dueño de los planes es Dios Y él fue el que nos mostró con esta pandemia Que no importa lo que tú programes Los tiquetes que compres Las boletas que compres Definitivamente todo depende de Dios Entonces no sirve de nada que tú hagas tantos planes Si al final él no va a estar de acuerdo Pues no, no lo vas a hacer Bueno Marilyn, Jason y cómics Pues envíenle un saludo a nuestros seguidores de quienite.com Invítelos a que se escuchen y bailen Y también se puedan identificar consigo buena Esa gran canción que ustedes presentan para todo el público Seguro que sí Familia de Kenny G Yo soy Jason G, que es rey de la gozadera Hola mis amigos de Kenny G Soy Marilyn Patiño Y bueno, gracias Gracias por entrar a mi canal de YouTube Marilyn Patiño Music Hola que tal amigos Les saludo a cómics El de las pistas sobrenaturales Mi gente Vayan a ver ese video Porque está bomba Mucha rumba Mucho bailoteo Así que vayan ya a YouTube Y estamos en todas las plataformas digitales Tú sabes Sigo buena Bueno y agradecemos a Marilyn A Jason y a cómics Por traernos esta canción Los detalles de esta canción Que bueno, sin duda Esta es una invitación Para que vayan al canal de YouTube La escuchen Se la gocen La bailen En fin Hagan lo que quieran con este gran tema Y amigos Ya lo saben Muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio Y recuerden que Quienique.com El placer de saber Ver y oír más Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video